Y hoy es día de paz Y hoy es día de amor Y hoy es día de calor Calor entre los hombres La paz la trajo Navidad La paz, la luz y la hermandad Jesús nació en aquel portal Jesús nació para salvar Jesús nació para salvar La paz la trajo Navidad La paz la luz y la hermandad Jesús nació en aquel portal Jesús nació para salvar Jesús nació para salvar Jesús nació en aquel portal Música Gracias por ver el video.